El fin de este sábado, bueno, sábado para amanecer, más bien la madrugada del domingo, a las 12 de la noche del sábado para domingo, eligieron a Alcibiades, García Lizardi, al diputado, como presidente del Congreso del Estado. Lo hicieron, bueno, pues, para amanecer el domingo, Susano, o después de la medianoche, pues, para poder ver el Super Bowl, ¿no? Entonces, así los diputados, pues, algunos se fueron hasta Phoenix, ¿eh? A ver ahí el Super Bowl, de los que desde aquí del Congreso. Igual que fue Calderón y fue Cordero, ¿no? Así es, por ahí andaban. Por ahí han criticado al senador Cordero, porque no estuvo en la apertura de la sesión, lo criticó Madero a Cordero, ya saben que traen pleito casado los dos, y le dijo por ahí, Cordero a Madero, que mejor investigue los moches, así le dijo, los moches que se dan ahí, este... Pero, en fin, le digo, fue electo el diputado Alcibiades como presidente del Congreso la madrugada del domingo. ...de años, no, de meses. Apareció casas por ahí. ¿Más? ¿Cachetes? Acciones y un trabajo permanente. Creo que el presidente de la mesa directiva tiene la obligación, no solamente de honrar a esta tarea, sino de entregarse de tiempo completo. Quiero decir con esto que, más allá de las 40 horas que pudieran parecer como una de las obligaciones del presidente de la mesa directiva, creo que aquí hay que trabajar las horas que sean necesarias para entregar buenas cuentas a los bajacalifornianos. ¿Qué hay que hacer? Creo que muchas cosas. Tenemos alrededor de 75 dictámenes que no han sido justamente aprobados. Vamos a tratar de que esto avance a mayor velocidad. Hay alguna deficiencia en cuanto a recursos humanos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Buscar la forma de reforzar ahí la plantilla de colaboradores para que esto avance más a prisa. Tenemos temas importantísimos pendientes. He compartido con ustedes, y lo diré dentro de un rato, la preocupación por la mina del Arco, en el sur del Estado. Pero tenemos temas de orden político que deberemos dirimir bajo el marco de la ley, en estricto apego a derecho. Bueno, eso dice el diputado Alcibiades. Y fíjese que uno de los temas que por ahí se han tratado es este que trae Gustavo Sánchez. Ha traído dos, tres temas importantes. Bueno, vamos con este primero, que es lo de la mesa directiva. Es una mesa que se compone de compañeros que tienen experiencia parlamentaria. El presidente de la mesa de Sibia ya fue senador. La compañera diputada Irma ya fue también ella senadora. Y en ese sentido, tener a compañeros que, repito, tienen experiencia da una garantía de saber que habrá una conducción seria, formal, respetuosa, como no tengo duda que va a ser así. Y esperemos que el ritmo de trabajo no se minorice ni pare, con motivo, por cierto, del proceso electoral. Y hablando de senadores, ¿no te duras tú como senador? No, ciertamente... ¿Eres el suplente, obviamente, Héctor? Actualmente, efectivamente, soy suplente del senador Almosillo, pero hoy por hoy él sigue en su responsabilidad allá en la Ciudad de México y estoy seguro que seguirá con ese mismo entusiasmo trabajando en el frente de ella. Formas importantes que ha impulsado Gustavo. Una es sobre los niños que no existen. El derecho de los niños a tener un acta de nacimiento. Saber de dónde vienen, quiénes son sus padres, dónde nacieron. ¿Certificada y gratuita? Y gratuita. Certificada y gratuita la primer acta. Los niños que no existen. Fíjense en una nota del país. Un tercio de los menores del mundo no tiene su acta de nacimiento. Su registro de nacimiento. Un tercio de los niños del mundo. Otra de las cuestiones que ha impulsado Gustavo es lo de cambiar esa dirección de derechos humanos que preside este señor sacado de las películas de Dick Tracy. La Venano, ¿cómo se llama? Arnulfo de León, La Venano. Arnulfo de León, La Venano, que ha sido pésimo. El colmo es que sus trabajadores, ahí en la Comisión de Derechos Humanos, Procuraduría. En la Procuraduría de Derechos Humanos, pues se quejan porque se les violan los derechos humanos, porque el señor le ha violado los derechos humanos. Ese es el colmo, ¿no?, de alguien que trabaja en derechos humanos, que acuse al Procurador de Derechos Humanos de violar los derechos humanos. Bueno, eso por un lado. Por eso Gustavo ahí ha insistido en que se forme, o que cambie más que Procuraduría, sea una Comisión de Derechos Humanos. Ya fue aprobada, como ustedes saben, la reforma constitucional en que estamos transformando esta actual Procuraduría en Comisión de Derechos Humanos del Estado. Por ser una reforma constitucional, se ha ido a los municipios para que ellos también den su aprobación en los cabildos. Paralelamente a eso vamos a trabajar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos que presido, para empezar a elaborar el proyecto de convocatoria, que estaremos sacando a luz pública, donde estaremos pues invitando a quien quiera participar en la selección del nuevo y primer Comisionado Estatal de Derechos Humanos en Baja California. ¿Hay prisa para sacar el tema? Bueno, siempre hay prisa porque si hubo una necesidad y una intención de hacer esta transformación es porque se requiere. La prisa va en el sentido y en el ánimo de que entre más rápido tengamos una Comisión de Derechos Humanos, estoy seguro que podremos darle a estas nuevas facultades que estamos buscando en la Comisión. Y bueno, por ahí el síndico procurador presentó una denuncia de juicio político contra Francisco José Pérez Tejada. Esta pues no procedió, pero por ahí victoriamente presentó otra, que es ahorita lo que está ahí en juego. Y este tema pues le va a tocar, va a estar en manos del diputado, del diputado Alcibiades García como presidente del Congreso. Es un tema singular por las circunstancias políticas que vive el Estado. Vamos a invitar a la barra de abogados, vamos a invitar a jurisconsultos de la universidad. Tenemos un convenio con la Universidad de Baja California, me lo comentaba David Rubalcaba, es lo primero que voy a hacer el martes, revisar todos los convenios que tenemos, inclusive con el Tribunal Superior de Justicia, con algunos grupos de abogados, para que nos den sus puntos de vista y no perder de ninguna manera el marco del derecho. Si esta es una responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no me parece correcto ni justo que se vengan a dirimir problemas de orden político y administrativo en el Congreso del Estado. Entonces vamos a revisarlo con mucha puntualidad y les puedo garantizar que estaremos actuando en el derecho que le asiste a uno y a los otros. Pues interesante, ¿no, Susano? Porque una cosa es la denuncia ante la Procuraduría, que tiene que investigar un asunto estrictamente de derecho, de justicia, y otro, los juicios políticos, que, como ya lo hemos visto aquí en el Congreso, cuando fue aquel juicio de los magistrados, pues queda al criterio, a la opinión, al interés, en este caso político, de quienes se vuelven los jueces, como pasó en esa ocasión, y que, pues al final de cuentas le costó al Estado indemnizarlos, pagarles sus sueldos, su salario, reinstalarlos, más de 5 millones de dólares, más de 50 millones de aquel tiempo, estamos hablando año 2001, 2000, 2002.